Bienvenidos a otro video. Hoy voy a reaccionar a Anita, una artista brasileña. Yo he escuchado de ella antes lo que, o sea, yo sé quién es la madre, una artista brasileña, canta bien, se mueve súper bien, tiene buenos music videos, o sea, medio sé quién es, pero mi amiga, aquí voy a poner el nombre de ella, Nora Alvarado, que está en Brasil ahorita estudiando, le mando un saludo. Ella me dijo reaccionar a ella, porque o sea, yo sé quién es, pero no es como que la conozco, no sé cuáles son sus canciones, no sé qué ha hecho con su vida, ¿me entiendes? O sea, entonces, el video hoy se va a tratar que voy a reaccionar a sus canciones, cómo baila, cómo se viste, cuál es como sus vibes de artista, todo eso. Así que ese va a ser el video hoy, loco, espero que les guste, acuérdense de suscribirse, acuérdense también de darle like, acuérdense también de hacer mis redes sociales y darle a compartir a mis videos en sus redes sociales. Y si quieren que haga un challenge o algo más, solo pónganlo en los comentarios y yo con mucho gusto lo voy a hacer. Y también acuérdense de poner las notificaciones on, para que cada vez que suba un video les quede una notificación de esta cara, y ustedes digan, oh, es el más de este video, entonces, ¿me entiendes? Y voy a tratar después de los English subtitles acá, los subtítulos en inglés, para la gente que quiera ver esto en inglés, para que lo entiendan. Así que sin más preámbulos, locos, empecemos este video y dale a mi toque music. Vamos a poner Anitta, solo Anitta porque... Ok, el primero que sale es el video de J Balvin Downtown, que literalmente a mi me gusta esa canción, loco se le va a poner en un ratiquí. ¡Uff! Man, ella es tan sexy, pero tiene como, como es elegante, sexy imagen. Vamos con la siguiente, vamos a ver, uy, esta tiene 201, man. Major Lazer, se llama, se llama Suacara, featuring Pablo, Villar, y Anita, de Major Lazer. Ay, man, es tan sexy imagen, no puedo. Fíjate que la rola está buena, loco, la voy a poner en mi playlist, de que... Oh, esta paradinha, esa sí la he escuchado antes, man. Man, ella literal, puede lucir cualquier look, man. Man, todos los estilos que le luciría a la man. Uff. She's hot, bro. Vamos a ver. Ah, la de Ginza. Obviamente, esa es la feature. Ahí fue cuando la escuché, creo que es la primera vez que la escuché, man. ¡Ay, man. Fan de Anita, ahora, man. Ah, esa es la, también la de... Como lo me la había escuchado antes. Man, qué sexy, man. No puedo. Lo puedo. Bueno, vamos, esa ha sido mi reacción, locos, como les digo. O sea, yo ahora soy fan de... Hey, man, man. O sea, yo ahorita voy a poner unas cuantas canciones de ella en mi playlist. Porque la verdad, no es porque esa sea sexy, no es porque esa sea sexy imagen, está sexy imagen. Pero es porque las canciones, la verdad, están súper buenas, man. Y me gusta también apretarme canciones como de otros idiomas, man. O sea, es... Te sentís cool, loco, cuando estás escuchando una canción en otro día, me voy a entender lo que estás diciendo y la cantás en el idioma, entonces te sentís cool. Entonces eso me gusta, man. Y la verdad, talentosa, la imagen, baila, canta. O sea, sabe cómo actuar en frente de la cámara. O sea, no es cualquiera que lo va a hacer eso, man. Así que, aplausos, Anita. Espero siga moving up in the shorts. Y la verdad, estoy impresionado, loco. Acuérdense de ver el video hoy, lo que espero les haya gustado. También acuérdense de suscribirse, también acuérdense de darle like. También acuérdense de seguir en las redes sociales y darle a compartir a mi video en sus redes sociales. Y si quieren que haga un challenge o algo más, solo ponganlo abajo en los comentarios y con mucho gusto lo voy a hacer. Y sí, gracias por ver y nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.